Le voy a dar la palabra a la compañera diputada Silvia Lospenato, vicepresidenta de la Comisión. Gracias Daniela. Bueno, nosotros, bueno, gracias a Chepi por la presentación. Por supuesto que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Esto es como una idea general. Nosotros, con los documentos que el otro día envió el presidente de la Cámara, los presidentes del bloque, que incluían un pequeño memo, digamos, de algunas de estas ideas de funcionamiento, presentamos una serie de preguntas. Ahora mis compañeros van a ir elaborando cada bloque de preguntas. Nos parece que, digamos, como para empezar a tener la información correcta y bien desmenuzada. Nosotros, lo primero que tengo que decir es que creemos, siempre creímos que hay que avanzar en la modernización en todas sus instancias y en la modernización para permitir las sesiones remotas y el funcionamiento de las comisiones remotas también, pero que esto tiene que ser, obviamente, reglado, acordado y en ningún caso podría, digamos, por la vía de la tecnología, disminuirse algunas de las facultades que el reglamento le otorga a los diputados. Y tenemos que ir haciendo estos ajustes, ¿no? Porque, por ejemplo, las comisiones, es cierto que han estado funcionando, pero también es cierto que los diputados no hemos podido presentar todavía proyectos por fuera de los proyectos que tenían que ver con el COVID, que las comisiones no están funcionando como funciona una comisión, que solamente están pudiendo participar, inclusive de las informativas los miembros de la comisión, como nos gustaría que de esta pudieran participar más, digo, son las cosas que tenemos que ir viendo y los procedimientos que hay que arreglar, porque la base para que esto se pueda hacer, y estoy segura que se puede hacer, no hay nada que lo impida, no estamos por mandar un cohete a la NASA, un cohete al espacio, digamos, es simplemente elegir la tecnología con la suficiente seguridad para resguardar un proceso tan importante como es el de sanción de las leyes. Necesitamos establecer los procedimientos y creo que para eso estamos en esta comisión. Así que elevamos ya una serie de preguntas, mis compañeros ahora las van a ir abordando por bloques de temas, las que se puedan responder hoy perfecto, las que no se pueden responder se pueden responder por escrito, las podemos ver en la próxima reunión y en la medida en que vayamos avanzando en esto, sin dudas irán surgiendo nuevas consultas que vamos a hacerles. Así que yo con esto quiero dejar, quiero, digamos, resaltar esto. Avanzamos en este mes, no estuvo inactivo el Congreso, tuvimos una comunicación muy fluida, tremendamente fluida con el Poder Ejecutivo porque los ministros pudieron venir, pero no dejaron de ser solamente reuniones informativas, no pudimos avanzar en proyectos, no pudimos avanzar en nada, porque necesitamos hacer estos ajustes tecnológicos para poder trabajar garantizando esto. De tu propia presentación, Juan Manuel, me surgieron muchas preguntas, ¿no?, que no están respondidas ahí sobre cómo están contempladas. Por ejemplo, solamente estaba cómo se validaba una orden del día, digo, faltaba saber cómo esa orden del día venía validada. Suponemos que con alguna firma digital, por ejemplo, el secretario parlamentario se podría validar, pero además de eso sabemos que en una sesión no solamente se tratan las órdenes del día, sino que se pueden pedir la inclusión de proyectos que no están, no tienen orden del día, proyectos que no están dentro del plan de labor, esas son todas facultades que tienen, que tenemos todos los diputados, que nos garantizan nuestro reglamento, y es muy importante que sepamos cómo el sistema va a responder a todas estas cosas, cómo se van a atender las nociones, cómo se van a atender todo eso, o, digamos, si estamos pensando en tener un protocolo para las sesiones virtuales, como han hecho otros congresos, porque yo la verdad es que me tomé el trabajito de leer todo lo que hay, donde la forma de funcionamiento es diferente, y simplemente se va a ratificar una decisión, en cuyo caso eso ya, digamos, sería una modificación del reglamento y no un protocolo. Entonces, ponernos de acuerdo primero en eso, en si vamos a transformar realmente en remoto el trabajo que hoy nuestro reglamento nos habilita, o vamos a pensar en otra forma de trabajo, es como una de las ideas que espero que entre todos vayamos aclarando en el día de hoy, y ya no hablo más porque mis compañeros tienen las preguntas. Bien, muchas gracias Silvia. ¡Gracias!